A ver, en primer lugar tengo que indicar que es inético, o mejor dicho, no es ético, que un ministro salga y vaya al BIT. Esto es como que un ministro... Elegido el ministro del año, ¿eh? Esto sí, no sé por qué, pero es tan inadmisible como que un ministro salga de funciones y se vaya a trabajar para Odebrecht. Es bastante sospechoso, ¿no? Y no es la primera vez que yo veo esto ni que yo digo esto. La constitución lo prohíbe. Porque está leguas, ¿cómo es eso que una institución que le está dando préstamos al Ecuador después le da un trabajo al ministro? Entonces, ¿para quién trabajó el ministro? ¿Para el Ecuador o para el BIT?